Encontré en YouTube un tutorial para bailar salsa A ver, primero Tres pasos fundamentales para aprender a bailar salsa El primero, el meneíto El meneíto, a ver Segundo paso para aprender a bailar salsa El segundo, la vueltica La vueltica Certeo paso, el más que siempre para poder aprender a bailar salsa De ladito En el internet podemos aprender cosas muy buenas También podemos capacitarnos Utilicemos el internet de manera responsable ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!